Entonces, ahí te veo Y me escribió y me puso, ¿sabes qué? Ah, bueno, esto es la hija de Sergio Mayer Hablando de lo que pasó con Sergio Y se acuerdan cuando Cuando la otra señora dijo A lo mejor esta es la verdadera cara de Sergio Mayer Pues aquí la hija de Sergio Mayer Nos va a confirmar que efectivamente Así es Sergio Mayer Así se lleva con todos Entonces, ahí te veo Y me escribió y me puso, ¿sabes qué? Ya vi el 24-7, no lo había ni visto No, o sea, no había ni visto El video y ya me estaba tirando hate Entonces Le dije, muchas gracias por entender Y me dijo, tienes toda la razón, te pido una disculpa Todo está sacado de contexto Porque está sacado de contexto todo ¿Cuál es el contexto que ocupamos? ¿Alguien me puede decir el contexto que no tenemos? Porque el contexto que yo tengo El contexto que yo entendí lo sucedido Es que Nicola estaba sentado en la cama Sergio no tomó También tengo entendido Pueden corregir si estoy en lo incorrecto Pero tengo entendido que Sergio no estaba tomado Sergio estaba sobrio Por favor, confírenme o desconfírenme de eso Pero es lo que tengo entendido Wendy y Nicola se estaban llevando Wendy le estaba quitando los pantalones a Nicola Como siempre lo hace Así se llevan ellos Para bien o para mal al menos Pero ellos tienen ese consentimiento Entre ellos Que se pueden hacer ese tipo de cosas Entre Nicola y Wendy Siempre tienen ese tipo de relación Que te gusta o no te gusta Al final de cuentas Entre ellos sí se llevan Entonces Lo que sucedió es que Wendy y Nicola se estaban llevando Como usualmente se llevan Que puedes estar De acuerdo o desacuerdo con eso Al final de cuentas Ellos se llevan así El problema es Cuando los otros se le empiezan a unir La manada La mentalidad manada Que es lo que pasa Cuando hay este Cuando usualmente Hay riots O cosas así Que la gente empieza Empieza a tener esta mentalidad De simio Que todos hacen Lo que los más haces Y o sea Entonces ahí todos empezaron Y pues Sergio se dejó llevar Porque Recuerden Sergio estaba sobrio Ya me confirmaron Que no tomó Sergio estaba sobrio Los demás Pues decir Ah pues estaban pedos Se dejaron llevar por el desmadre ¿No? Podrías al menos Excusarlo Podrías al menos Dar esa excusa Se dejaron llevar Pero Sergio estaba sobrio Entonces Sergio Estando sobrio Con una mente clara Agarra la Agarra la crema Se la unta Y empieza ahí a tocarle A agarrar provecho Porque seguramente Esa debe ser la única oportunidad Que tenía Sergio De agarrarle las nalgas Y meterle mano A Nicola Porque obviamente Obviamente En mi opinión Sergio le trae ganas A Nicola Le trae ganas A Emilio Y le trae ganas A Jorge Porque Sergio Mayer En mi opinión Personal De mi Como televidente Que lo he observado En estos meses Tiene algo Muy reprimido En si mismo Que no quiere Dejar salir O no quiere decirlo Por miedo De como la gente Lo va a tomar Porque Sergio Mayer Si creo que Tiene tendencias O tiene Un Algo De el Que quiere Estar con hombres Y esto Yo lo noté Desde el principio Por como Como agarra Como toca Emilio Lo toca muy así También a Wendy Cada oportunidad De tocar a un hombre Lo toma Cada oportunidad Que tiene de tocar A otro hombre La toma Chequen eso Yo así no me llevo Con mis amigos En lo personal Yo no ando toqueteando A mis amigos Y te aseguro Que Sergio Que Poncho tampoco A Poncho no lo hemos visto Toquetear A Wendy si Pero el no toquetea A Nicola Tampoco Emilio Toquetea Mucho A Este A Emilio Toquetea A Poncho O sea No Sergio es el único Que se la pasa Toqueteando A los otros hombres Es el único Porque ni Jorge Hace eso Si Todos se llevan A mi no me gusta Tampoco como se llevan Con Wendy Porque ya lo dije Hace rato Si estas Entrando al envío Apenas Todos se llevan Con Wendy Como si fuera hombre Y no le dan Ese respeto Pero yo si siento Que Sergio Mayer Tiene algo reprimido Que no tiene nada de malo O sea Si es así Porque no quiere Y si a lo mejor No quiere decirlo Porque tiene hijas Si a lo mejor No quiere aceptarlo Porque no quiere Entrar a la política Y lo menos que ocupa Es que la ataquen Por esa frontera De que Pues ya ves México Como es Puede haber muchas razones Pero yo siento Que si hay algo ahí Este Entonces Pues se me hace muy extraño Que la hija Pues No esté diciendo Que nos falta contexto Cuando el único contexto Que ocupamos Es que su papá Estaba sobrio Él fue el que agarró La crema Él fue el que destapó La crema Él agarró La untó Le agarró La oportunidad Porque eso es lo que Eso es lo que vio Sergio Él vio una oportunidad De toquetear A Nicola Es lo que vio Y lo agarró Y la tomó Entonces ¿Qué contexto nos falta? No sé exactamente Este Ella no dice En este video Este Pero también Ella nos confirma Que pues así se comporta Sergio Mayer En su casa Veamos Entonces Hay ustedes ¿En qué creen Y en qué no? ¿Ustedes creen que Mi papá la última semana Va a estar sacando su cara? Ya lo hubiera sacado Desde hace años Lleva todo el reality Así es mi papá Así es mi papá Así es su papá Así es su papá De llevado Así es su papá De De mano De mano libre ¿No? De mano fácil Así es su papá Este Me pregunto Si alguna vez A ella Le han Su papá Le ha hecho algo Con la crema Alguna vez Ella ha observado Su papá Porque ella dice Que él Porque recuerden Lo que está diciendo Mi papá es así Él así es mi papá Entonces ella Ha observado A Sergio Mayer Untarle crema En las nalgas A otros hombres Porque ella Lo está tomando Como algo muy normal Ella Para ella Esto no es shock Para ella Esto es Mundano La cosa es algo De todos los días Su papá Metiéndole mano Al trasero de otro hombre O sea O sea Es lo que está diciendo Que para él Es normal Que su papá Le meta mano A otra persona Por el culo Como lo hizo con Wendy Dejalo Dejalo Para ella Es normal A ver si me olvidó De la No sé si lo tengo aquí Listo No sé si los puse Este Para ella Es normal Que su papá Haga esto Ella Para ella Es normal Que su papá Haga esto Aquí está Sergio Mayer Aquí está Wendy Una vez más Una vez más Vemos a Nicola Y a Wendy Jugando Y Que oportunidad Recuerden lo que les digo Es oportunidad Sergio Mayer Usa esto Como oportunidad Porque Ya se lo ha hecho Antes Usa esto Que están restringiendo A Wendy Como oportunidad Ver en la cara De Wendy Ver en la cara De Wendy Por favor O sea Chequen esto Chequen esto Por Hazme el favor O sea Veanle la mano A Sergio Mayer Y veanle la cara A Wendy Hazme el favor Pero les digo Sergio Mayer Toma esto Como oportunidad Para pasarse De listo Para agarrar Para hacerlo Y los demás Pues cabrones También riéndose O sea También ellos no ayudan Lo normalizan Pero velo 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 Vele la mano Vele la mano Vele la mano O sea Ya lista Para Para ver Que agarra O sea Pero Él es así Sergio Mayer Es así Su hija lo confirmó Él es así Él así actúa En su casa Aparentemente Cuando viene Visita Él también le Cuando viene El de la gas Cuando viene La señora Que la ayuda También le hace así O sea Qué pedo No es lo que están Ahorita diciendo Que es un Y un Y lo invito A María José Esa vieja Que no sé Ni quién es Que vaya Y se pique El culo Como tu papá O tu papá Lo hace A todo el mundo Con tu papá Se lo hace A Wendy Y se lo hizo A Nicola Y pues Podríamos Especular Que también Se lo hizo A tu mamá A tu papá A quién más Se lo ha hecho Mejor danos una lista Chava A quién más Se lo ha hecho Porque esto es Comportamiento Esto es Comportamiento Normal Aparentemente En tu familia Entonces danos Una lista A las personas Que tu papá Ha hecho esto O que salgan Las víctimas A decir A mí es todo Normal A mí es todo Normal Me picó el culo Y no hay pedo Imagínense los de Garibaldi Imagínense los de Garibaldi Con el culo bien picado O sea Ustedes creen Que es casualidad Que Sergio Mayer Haya hecho un grupo Con puro hombre Musculoso Ustedes creen Que es casualidad Que él vio Esa oportunidad Este O sea Ustedes Ustedes Que opinan Es opiniones Son opiniones Sergio le pide La oportunidad De tocar a Wendy Siempre le mete Dos Es que es oportunista Él lo ve como oportunidad Y la toma Y no es la primera vez Que hacen eso